¡Hola chicos! Bienvenidos al episodio número 8 de Pokémon Sol y Luna Game Boy Hardlock. Estamos aquí después de lo que hicimos en el video pasado, que no me acuerdo porque hace como 3 días que no hago un video para el canal, entonces no tengo idea de qué hemos hecho y qué no. De hecho vamos a revisar al equipo Pokémon, a Pokédex no, al equipo Pokémon. Y una disculpa porque es que estoy grabando bastante tarde esta vez. Normalmente hago los videos en la mañana cuando no tenemos el aire acondicionado encendido y cuando están todos, pues no, por así decirlo, dormidos o no hay nadie afuera. Entonces ahorita están la gente afuera festejando porque es domingo y fin de semana. Tenemos el aire acondicionado prendido a todo lo que da, entonces espero que no se note mucho. Pero igual se hace que le subí un poco el volumen del juego y un poco mi tono de voz. Así que vamos a ver cómo nos va. Y pues vamos a continuar. Ah, déjenme ver el equipo, no lo vi, o sí lo vi, ni me di cuenta. Bueno, tenemos a Midnight, al Mega Gyarados, a Populashok que es el Golbat, a Sofie que siempre se me olvida cómo se llama, Lunanti, Lunantis, ok, Lunantis, que es Sofie, y a Plumilla que es este, eh, 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 es Biwea, ok, perdón, ahí vamos. Y aquí podemos atrapar un nuevo Pokémon porque es la ruta 25 y aquí es la ruta 24. Y aquí está el objeto que vimos, este sí me acuerdo, el que vimos este objeto desde acá abajo. Y pues vamos a ver qué nos sale del primer Pokémon de ruta aquí. A ver si tenemos suerte y nos toca algo bonito. Bueno, Rubin, no sé a qué nivel evoluciona, no, lo bueno es que no evoluciona por eso de que tenemos que ir al Cañón de Pony, no sé qué más, porque aquí no hay Cañón de Pony, así que, su boca evolucionará al 20, a ver si, es que todos evolucionan al 20, no sé por qué. Pero bueno, vamos a hacerle Karate Shop. Lo malo es que está a nivel un poquito bajo. Bueno, pero si lo matamos, como que no nos preocupamos por eso, ay, no. Bueno, no importa, igual tenemos un equipo bastante sólido, así que, ni modo. Ya tenía el nombre para este Pokémon, pero como lo maté, ups. Pensé que si lo aguantaba, como era tipo bicho, dije, nada, si aguanta el golpe Karate. Pero es que se me olvidó que mi Diarados está OP y era nivel 8 el otro, pues, eh. Pero bueno, espero que se me esté escuchando decentemente. Tenía muchas ganas de jugar. De hecho, ahorita estaba haciendo, estaba planeando con un amigo hacer un video en cooperativo, pero no para este canal, sino para otro canal que, entre comillas, que tengo. En que no he comentado mucho de eso. De hecho, no comentaron nada de ese canal. No porque fuera malo, sino porque, no sé, como que... No, no, me dieron ganas de comentar nada más así. Y pues tenía... Bueno, espero comentar esto, o tal vez lo comenten una vez a lo YOLO, que importa. Bueno, el caso es que este no fue mi primer canal. O sea, la idea de hacer un canal, ya la tenía de hace bastantes años, pero nunca me animaba. Me daba mucha pena hablar delante de la cámara. Hacía videos, pero no comentados. O sea, eran videos así como del DS o del 3DS. Nada mostrando el gameplay sin comentar. Y pues hace... El año pasado, a finales, en octubre más o menos, o en septiembre, tuve la idea con unos amigos de hacer un canal en cooperativo. Y dijimos, sí, vamos a hacer un canal que, entre amigos, gameplays y todo eso nada más, ahí para divertirnos un rato. Y lo hicimos y duramos como... Que serán como tres meses haciendo videos. No conseguimos muchos suscriptores, ni visitas, ni nada. Solo subíamos los videos así como por diversión. Pero como que de repente me... Como que yo era el único que se tomaba en serie esto de subir videos. Como que... No sé, me lo tomé mucho... Le di mucha importancia, por así decirlo. De que yo subía videos... No todos los días, pero sí trataba de subir videos cada que podía. Aparte de la serie que hacía con un amigo de cooperativa en ese mismo canal de Pokémon. Pero una vez terminada la serie, pues ya como que... Ya él no subió videos. Subía así de repente. Luego yo así subía también otra serie que tenía. Y al final terminé yo subiendo videos solo. Como unos... No tanto, nada más como unas semanas. Duré... Una o dos semanas duré yo... Este... Subiendo los videos. Al canal ese que les digo. Y pues al final dije, no, ¿saben qué? Yo como que me harté. Y dije, no, ya no quiero continuar. Porque ellos tampoco subieron. O sea... Al final fue como... No, me voy a salir. Y al final ellos no continuaron porque yo no continué. Y pues... Por así decirlo, se clausuró el canal. Igual después seguimos subiendo videos. Ahí mi amigo y yo. Oye, casi se me escapa el nombre. No quiero decir su nombre. Sí, sí. Continuamos ahí jugando ahí Pokémon. Pero mi laptop explotó y pues valió la serie que estamos haciendo. Y dije, pues es que como que me quedé con ganas de seguir subiendo videos. Así que dije, voy a hacer un canal yo propio mío. Nada más a lo mejor en lo que componemos el otro canal. Y pues al final salió este canal. Y me quedé con él. Y no sé, estoy muy a gusto. Y pues salió la conversación de que si queríamos continuar con la serie. Solo que yo no le voy a hacer... Yo no le voy a grabar esta vez. Sino le voy a hacer mi amigo. Y yo le voy a ayudar en el gameplay. Y pues así supongo que mi laptop no va a explotar. Y todo va a estar perfecto, ¿no? No sé, y aquí le estoy comentando una mega historia. Ni siquiera sé si se me está entendiendo. Pero bueno. Bueno, el caso es que voy a seguir la serie con mi amigo en el canal. Y pues a lo mejor la comparto por aquí en un enlace o no sé. Es que me da pena. O sea, no les he dicho a mis amigos que he hecho el canal. O sea, es un canal como que solo sabe mi hermano que hice el canal. Porque me vio... O sea, me preguntó, ¿por qué estás comentando? ¿Por qué estás hablando solo en tu cuarto? Y yo así como... A ver, es que estás haciendo gameplays de Pokémon. Y dijo, ah, ok. Y pues ya. Ahí quedó la conversación. Y pues... Pues aquí ya les conté la historia de cómo salió este canal. Porque me quedé con ganas de seguir con el canal. Con el otro canal. Y pues... Bueno. De hecho, este canal... Es como cuatro o cinco veces más... Más grande en cuanto a suscriptores. Porque el otro no tenía... Tiene doce... Nos tardamos tres meses en conseguir doce suscriptores. Y aquí también tardé tres meses en conseguir... Noventa y siete. O hasta ahorita en el momento que estoy haciendo este video. Tenemos noventa y siete. O sea, somos noventa y siete. Y pues... Estoy muy feliz. Y aquí yo... Los amo. Bueno, ya. Es que estoy motivado. Porque hace mucho que no he grabado videos. Y tenía ganas de... De comentar. No sé. Tenía ganas de hablar. Aunque estoy un poco enfermo. Pero... Pero bueno. A ver. Ya ni estoy comentando. Al juego ya me mataron a todo mi equipo. Yo aquí jugando. O sea... A ver. Fennekin. No sé. Está bien así como comentar una historia. O... No sé. Hacer más relajante el video. En lo que estoy aquí. Como son batallas bastante simples. Para levelear aquí. Wee. Midnight. Que ya casi sube a nivel 24. Este tiene a Shakespeare. Le iba a hacer puño fuego. Pero... Sabes que no lo voy a matar por la lluvia. A ver. Aparte de que Midnight no tiene tanto ataque especial. Y aquí el tipo fuego es especial. Y me confunde. Y no me gusta que me confunda. Ahora me fijé en el tiempo. Y son 20 minutos a las 7 de la noche. Voy a quitar el... El videíto. Para que no se alargue demasiado el video. Y estaba planeando. Ya tengo... Pues no próxima serie. Tal vez no sea una serie de todos los días como esta. Y ya saben que aproximadamente de 12 a una subo una serie que subo todos los días. Y tal vez salgo otra serie. Pero esta será un día sí y un día no. O cada dos o tres días. No tengo década que pueda. Porque como ya se acerca el mes final de la escuela. Del semestre. Pues van a empezar los proyectos finales. De hecho ya estoy presionado con un proyecto que es hacer una animación. Animación. O sea no. Podría ser una animación o poner fotografías como si fueran unas diapositivas. Por así decirlo. Pero yo me compliqué la vida y dije. No voy a hacer una animación. Y pues estoy tomando animación 1. Y yo ya quiero hacer una animación. Lo divertido es que en la materia de animación 1. Que es donde estábamos viendo la animación. La animación que sería. El proyecto final. Es hacer una animación de 8 segundos. Y en el proyecto 3. De la otra materia que estoy haciendo la animación. O la que quiera hacer la animación. Es mínimo un minuto. Entonces no sé cómo le voy a hacer. Mejor voy a tomar fotos y ya. Pero bueno. A ver cómo me sale. Yo no estoy el mejor dibujando. Y decidí hacer la animación con dibujo. Así que todavía tengo que digitalizar los dibujos y todo eso. Así que va a estar complicado. Ya no solo me he digitalizado a mí en un dibujo que hice. No sé. A lo mejor si queda bien. O si al final terminó la animación. Aunque no tenga nada que ver con videojuegos. Ni nada subo la animación. Porque no sé. Si me siento orgulloso de ella. Debería subirla al canal para que ustedes la vean. Además la idea. O sea la idea en general de la animación. Está bastante genial. Porque es como. Un tipo. Historia en relación con. Una mascota y su amo. Y pues. No sé qué estoy contando aquí. Me está yendo la cabeza a otro lado. Perdón, perdón. Estoy teniendo un mashup. ¿Contra quién estoy peleando? No sé. Estoy todo distraído. Toma. Voy a cambiar a Midnight porque ya está a nivel 24. Y no, 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 no. A ver. Es un montañero. No, perfecto. Ok. Espérate. Aquí queda llegar, eh. Espérame. Vamos a cambiar a Sophie. Porque quiero agarrar el objeto que está ahí. Pero no tengo corte. Así que voy a hacer trampitas aquí. Y que me vea este. Y hago un espacio para pasar. Ok. El campista este. Que siempre me ha parecido Luigi. No sé. Porque la guarda ahí con un espacio blanco. Donde podría estar perfectamente la L. Pues no sé. A ver Sophie. Ok. Llega drenado. Hoja navajas. Hoja afilada. Bueno. Aquí por acá. De un golpe. Y todavía le queda otro Pokémon. Así que. Fomantis. LOL. Qué coincidencia. Igual se me hace que de una danza pétalo. Pum, pum, pum. A ver danza pétalo. No sé. Se me hace que hoy va a ser el único día que haga nada más un video. Porque. Iba. Pues quedé con mi amigo para hacer el otro video. Entonces. Camper Flint. Adiós. A ver. Qué objeto. Este me hace que es un MT. Oh. Cedric Power. Ok. Espera. Espera. ¿Cuál ataque es? Uh. Qué ataque era? Cedric Power. 70. Lo voy a guardar. Porque si es buen ataque este. Pero. Por el momento no lo necesito. Así obligatoriamente. Y aquí hay otro objeto. Lo vi. Aquí. Aquí. Una Oranberry. Se la podría poner un Pokémon de una vez. Por si acaso. Ver. Ya tengo bastantes. No. No. Give back. O sea. Equipar. ¿Quién tiene menos peso? A Population. Aquí Popu. Perfecto. A ver. Tú chicos. Solo me faltan dos. Así que perfecto. Y ahorita reviso. Cuánto tiempo llevo. A ver. Lo voy a revisar. Y perdone. Por esto. A ver. Ups. Eso tampoco. También perdón por eso. Oh my god. Los mensajes. What the fuck. Javier Corral. Y saca a Sandrio. Que puede ser un problema. Porque es tipo hielo. Pero. Hielo. A cero. O sea. No podemos hacer nada. No. No puedo cambiar. Ups. A ver. ¿Cuándo lo hacemos? Wow. Pues si lo matamos. Ups. Y le ganamos al chico este. Ya que si llegamos con Bill. A ver. Que tiene chica. También quisiera hacer un dibujo de mi Sprite de Pokémon. Del Pokémon solo. O sea. Del personaje que tenía. Que tengo de foto de perfil. Yo lo dibujé. Bueno. Lo pasé a digital. O sea. Le tomé foto a mi avatar de Pokémon solo. Al personaje que tenía con mi ropa y todo eso. Voy a cambiar. Ups. Population. Plumilla. O sea. Le tomé foto. Y luego de esa foto. Espérense. De esa foto lo digitalicé. Oh. Manes. Es que están ladrando. Ladrando el perro. No. Ya parece que. Es que lo van a sacar. Bueno. Yo le tomé foto y lo digitalicé. Y pues lo usé de perfil. No sé. Me gustó mucho como quedó. Ten. Ya con mi ropita y todo. Entonces. A lo mejor hago. O sea. No lo hago directamente de una foto. Sino que. Hago mi personaje. Así nomás. A ver si sale suave. Un Piggy. Ok. Ahí podría haber sido Piggy Pig. O lo evolución. Que no me acuerdo como se llama en este momento. Pero. A ver. Plumilla. Tin. Y Torre de Maru. Ok. También le hacemos un golpe karate. Espero que no siga lloviendo en otras rutas. Porque se ve muy fastidioso. Critical Hit. Que nada es necesario porque es nivel 13. Ok. Y le ganamos. A ver. Aquí hay un objeto. Mira. También lo vi. Cada vez que se ve esta marca como aquí. Que sobresale. Es un objeto. Y normalmente son vallas. Como aquí en este juego no hay vallas. O sea. Árbol de vallas. Entonces. Ponen los objetos así. Hola. Hiya. Hiya. Hola. Soy un Pokémon. Bueno. En realidad no. Me llamo Bill. Y soy un verdadero Pokémon. Sí. 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 Que le ayudemos. A lo mejor ni decía eso. Pero bueno. Sí. Le ayudo. Le ayudo. Perdón. Ok. Adiós. Aquí le ayudamos a Bill. Espero que nadie hable en este momento. O hagan ruido afuera. Porque. Como no hay sonido. Wee. Hola. Tintintín. Hola Bill. Sí. Ok. Nos va a dar un ticket. Del. S.S. Barco. Del. Barco S.S.A. O no sé cómo se llama. Que le invitan a una fiesta. Pero en la Zodia. Así que. Vamos en su lugar. Y aquí podemos ver los Pokémon que tiene. Ah no. No podemos. Bueno. Se hace que es entrando y saliendo. Podemos ver que tiene las evoluciones de Eevee. Pero bueno. No importa. Vamos para acá. Es un mini atajo. Se hace que peleamos con todos. Si me salte uno. Pues ni modo. Lo que me dolió es que no atrapé a ningún Pokémon. A ver. Hay uno del equipo Rocket ahí. Y se hace que tiene una MT muy buena. Así que vamos por ella. Aunque mis Pokémon. Mis Pokémon no estén recuperados. Pero. Bueno. Vamos. Y otra vez me disculparán. Pero voy a ver la hora. No. Vamos bien de tiempo. Ya. Mashup. Perfecto. Bueno. Al menos Sophie no ha recibido daño. Lo cual está bien. Ahí está. Giga Drenado. Y cuántos Pokémon tenía. Dos. O uno. Tiene dos. Drowsy. Ok. Drowsy. Y le voy a hacer Petal Dance. Acabo de hacer el último. No me importa. Ah. Si lo aguantó. Psych Boost. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este ataque se hace que es de. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? De. Ah. De Oxys. ¿No? Porque tiene este ataque. Bueno. No me importa. Al menos no me mató. Y eso que me hizo Critical Hit. Ok. Sophie sube a nivel P. 24. No sé. Yo soy de los que prefieren tener a todo el equipo equilibrado de nivel. No tiene a un Pokémon así que esté a nivel 2 millones y los otros a nivel 2. Prefiero que estos estén igual para no tener problemas. ¿Sabes que esto es. Es excavar? Adiós. Vamos a. Recuperarnos. Porque sí. Y vamos a atrapar al Pokémon de la ruta de abajo. Y hasta ahí lo dejamos. A ver. Recupérame. Enfermedad. Yo voy. Ahí perdón por el ruido. Pero ya. Ya falta poco chicos. Ya falta poco. Vamos. Para acá. De hecho. Me acabo de acordar. Que en una casa de aquí nos dan un objeto. Aunque no lo necesitamos. Pero. Igual lo voy a recoger. Es como algo para hacer. Eh. Vaya. O no sé. La verdad. Eh. Berry Powder. Espera. No. 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 Si lo quiero. Si lo quiero. Si lo quiero. Para mí lo voy a hacer. Rápido. Ups. Rápido. Así. Y. Ya. Porque es que no lo vamos a usar. Además. Ni siquiera sé para qué es. Pero. La otra vez estaba. Baje a curar. Cuando estaba leveleando. Y. O bajé. O subí. No sé. ¿Qué hice? Pero. Ay. Para acá no es. Y entré a la casa. Nada más por curiosidad. A ver si me dieron un objeto. O lo sí. Me dio esa cosa. Y dije. No. 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 Mejor lo hago en video. A ver. Vamos por aquí. Cuidado cuando no caernos. Que es muy común caerse por este. Por esa caidita. Por este barranco. Ups. Y. Ruta 5. Aquí podemos atrapar un nuevo Pokémon. Para el equipo. Y a ver si nos sale algo bueno. Se hace que. Aquí salen Meowth Pikipek Bueno, el pikipek que maté Podría atrapar Es que lo tengo que atrapar O como ya lo tengo Y se me murió Atrapo otro ¿Qué hago? Pues voy a Atrapar otro Porque como así ya lo atrapé Si nada Me salen puros pikipek Pues me atrapan esta ruta Y ya está Tampoco quiero tener problemas A ver si me salen uno Diferente Pikipek No A ver voy a hacer Rápido Hasta que me salga uno Uno diferente Por favor Uno Diferente Últimas dos oportunidades Pikipek Última oportunidad Última oportunidad Bueno ya Última oportunidad ¿Solo salen pikipeks? ¿En serio? A ver voy a irme A la de aquí Algo diferente A pikipek Por favor No Solo salen pikipek No lo voy a atrapar Porque ya se me murió Entonces Ya así dijémoslo Y Bájate Por favor Aquí está la guardería Pero no la necesitamos En este momento Entonces vamos a la ruta De acá Pues hay otra ruta A ver vamos por acá Y lo voy a hacer rápido Listo Y podemos atrapar Pokémon acá Pero antes Acá hay un objeto Estoy hablando fuerte Porque están los niños Hablando A ver Acá hay un objeto Es un Citrus Berry Que está muy bien Y supongo que Acá hay también Aunque no esté nada ahí Pero Rade Candy Perfecto Es sentido común A ver si atrapamos Un Pokémon aquí Si vamos de una vez Porque ¿Por qué lo dejamos Para el siguiente capítulo? A ver Primero Pokémon De esta rutita Es un Froakie Tipo Bueno ya tenemos Allíada Pero Froakie Es buen Pokémon No lo voy a discutir Pero Cambio 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 ¿Qué le hacemos Que no lo matemos? Puño fuego Si aguanta el puño fuego Lo atrapa Supongo que sí O sea Midnight no tiene El mejor ataque especial Del mundo Velocidad extrema Tiene O sea Es muy buen Pokémon A ver No Le va a hacer No Le acabo de Cajetear No Lo maté Ah Es que Lo puedo hacerle rápido Ay Bueno ni modo Perdimos otro Pokémon Ya van dos Tres Pokémon Bueno pues Hasta aquí Vamos a dejar este video Ya Ni modo Pues vamos a seguir Con cuatro Pokémon Bueno espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós Vamos a ir